Analizamos ahora los resultados de Vox. Vamos a ver, con la resaca que tengo, no sé yo si estoy preparado para hablar de Vox. Bueno, a quién pretendo engañar, sin esta resaca tampoco. Bien, como os decíamos, la formación de extrema derecha irrumpe en el Congreso, aunque el partido Santiago Abascal entra con menos fuerza de la pronosticada por la mayoría de sondeos, se sitúa como quinto partido, quinta fuerza, con 24 escaños y 2.600.000 votos. Aunque finalmente no parece que vayan a ser determinantes en las políticas que se tomen, a estas alturas ya han logrado contaminar el discurso del resto de la derecha. Así de pletórico se dirigía a sus votantes anoche, Santiago Abascal. Porque esto es solo el principio. Os dijimos que iniciábamos una reconquista y eso es justo lo que hemos hecho. Una reconquista que ahora tiene una voz en el Congreso. Y podemos decir con toda claridad a toda España que Vox ha venido para quedarse. Sí, amiguitos, la ultraderecha ha venido para quedarse. Es lo que estáis pensando. Aunque en realidad es una buena noticia, cada vez nos parecemos más a Europa. Puede que no podamos competir en educación o en empleo, pero ya tenemos un partido ultraderecha en nuestras instituciones. Eso sí, tienen mucho que aprender. Así que les daré el primer consejo para cuando entren por primera vez al Congreso. Que haya agujeros de bala en el techo no significa que os podáis llevar la pistola que nos conocemos. Si bien nos decíamos que los 24 diputados de Vox no serán determinantes en el Congreso, a tenor de lo que dicen sus dirigentes, sí que se percibe que tendrán un estilo propio. Así lo advertía el número 2 de la formación de extrema derecha, Javier Ortega Smith. Les vamos a señalar con el dedo, nuestras proposiciones no de ley les van a hacer retratarse y lo saben. Tendrán que votar, tendrán que retratarse los unos y los otros. Y el pueblo español va a ver quién entra decididamente a cambiar las cosas y quién sigue poniéndose de rodillas ante la ideología de la izquierda. Pero por qué grita tanto, por favor, si ya tiene un micrófono. En cualquier caso no le quiero ahogar la fiesta al señor Ortega Smith, pero me temo que con 24 diputados lo más útil que pueden hacer en el Congreso es montar una pachanga de fútbol. El problema es que todos van a querer jugar de extremo derecho.